... Muy buenas noches señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más en esta nuestra tertulia del toro por los cuernos. Miren, esta semana ha sido, yo creo, bueno, esta semana y la semana anterior ha sido un poco la semana del tesorero. Hay tesoreros por todas partes que están metidos en unos líos espantosos. Por un lado el tesorero del Partido Popular, el señor Bárcenas, con toda la historia de los sobres, los sobrecogedores, que si hay sobres, que si no sobres. Hoy parece que dicen que legalizó esos 10 millones de euros, pero bueno, no se sabe. Ha presentado la documentación, parece ser, en la Audiencia Nacional, pero bueno, de aquí vamos a ver por qué este tema va a traer muchos, 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 muchas semanas de gloria. Por otro lado tenemos el tesorero del caso Nos, que es el señor García Revenga, que como imputado va a ir a declarar el 23 de febrero, que también, menuda fecha, por el caso Urdangarín. Luego nos encontramos con otro tesorero, el tesorero del Partido Socialista, que resulta que es el señor Juan Cornide, que fíjense por dónde es de Ferrol. Bueno, pues a este señor, el señor don Juan Cornide, pues también se le achaca el tema de la famosa Ami Martin, aquella colaboradora fantasma de la Fundación de Ideas. Pues fíjense cómo estamos, o sea, por un lado todo esto, y entonces nosotros vamos a intentar en este programa, pues hacer una tertulia, una conversación, tranquila, sosegada, vamos a poner las cosas en su sitio. Vamos a lo mejor no a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Ustedes opinan que cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues el tema de la corrupción en tiempos pasados también tuvo mucha mandanga. Y para eso, y para otras muchas cosas, pues tengo la enorme suerte de contar esta noche con un profesor de historia, que encima es historiador, que encima es novelista, dramaturgo, poeta y un muy buen amigo mío. Fran Molinero, don Eduardo. Hola, buenas noches. Hola, profesor, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, sobrecogidos, porque dices tú... No me digas sobrecogido, no me digas que eres sobrecogido, no serás sobrecogido. No, porque cada día, cada día nos despachamos con lo... Con una de esas. Es decir, yo no sé, pero bueno, en fin, ¿por dónde empezamos? Oye, pues empezamos, tú me diste la idea, porque tú me dijiste que, hablando de tesoreros, vamos a hacer un pequeño recorrido a través de la historia, para un poco, bueno, ilustrar un poquito y recordar, sobre todo, recordar a nuestra audiencia, que son mucho, muy listos todos y muy sabidos, que esta corrupción que hoy padecemos es consustancial totalmente al ser humano. Y que en otras, sin relativizar, como tú me dijiste... No, 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 y que tampoco, que no nos entienda que frivolizamos o banalizamos. Efectivamente, pero vamos a poner un poquito de serenidad, de distancia. Yo te invité a empezar, leí una homilía del Papa, del actual Papa, sobre Judas, que era el tesorero, era el ecónomo, que llevaba los dineros de los doce, ¿no? Y San Juan, bueno, él lo explica, lo explica muy bien, dice, robaba, robaba, Jesucristo se da cuenta que le está traicionando, y le robaba, y robaba el dinero de los pobres, y después, al final, lo entrega, los treinta monedas, después se arrepiente y tal, se ahorca. El Papa, ¿por qué hace esta homilía? Pero una homilía en la plaza de San Pedro, sobre Judas, fíjate qué cosa más. Más curioso. Es el momento en que él está sobrecogido con todos aquellos escándalos de la banca vaticana y tal, y cuando el otro que se le marchó con los papeles, el secretario. El secretario, y cuando él decía que estaba rodeado de lobos. Sí, claro, entonces él es un hombre anciano que ha visto mucho, está ya, al final, vamos a decir, reflexiona sobre toda su vida, y se acuerda de Judas, pero no lo hace con ira, dice, ¿quién somos nosotros para condenar, en fin, como lo hemos hecho, demonizar a tal? Pero es el que le traiciona. Fíjate tú, de 12, uno, que es el tesorero, se llevaba el dinero, se llevaba parte del dinero, y traiciona, ¿no? Bueno, es una proporción muy grande, de 12, un corrupto, y claro, hoy, en sentido parlamentario, pediríamos la demisión de Jesucristo, dice, oiga. Usted era responsable, ¿por qué lo colocó ahí? ¿Por qué lo colocó? O si usted ya sospechaba, ¿cómo no lo atajó a tiempo? Bueno, pero como estamos en otra dimensión, pero fíjate tú, ahora, lo que me llamó la atención es el Papa, una homilía delante de aquella multitud, hablar, yo me imagino a la gente como diciendo, pero, ¿por qué no se habla de Judas? Y dedicó toda una homilía a Judas. Yo siempre pienso, a lo mejor esto suena un poco irreverente, ¿no? Pero aquí, ¿cómo vamos a...? Hablamos de lo que sentimos. Yo siempre he creído que Judas, al margen de todo, era necesario para el gran drama de esa historia. Bueno, claro, es que, esto es como decir que a lo mejor Naseiro y el actual Bárcenas son necesarios para, a lo mejor, para regenerarnos. Bueno, claro, ya, ahí entra ya la fe o la no fe. La realidad es que, claro, el Papa dice, las posibilidades de perversión del corazón humano son realmente muchas, y el demonio tentó a Judas, lo dicen continuamente, porque es el tema, y dice una cosa que a mí me sorprendió, en palabras del Papa, dice, hoy ya no necesitamos el demonio, dice el Papa, hoy ya no necesitamos el demonio, pero nos la valemos nosotros mismos con nuestra propia perversión. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, o sea que la cosa... Es tremendo o es el reconocimiento. De una maldad. El efecto de que el mal y el bien están en el interior del corazón del hombre. Sí, sí. Y que hay que hacer leyes. Y que hay que hacer, que es a lo que vamos. Hay que hacer normas. Las carreteras tienen que tener señales de tráfico, porque si no, Pepa, aún con señales de tráfico, mira, y tiene que tener guardias, la Guardia Civil por allí vigilando, porque si no, mira lo que pasa. Sí. Pero dejando, por ejemplo, a Judas un poco como el paradigma del que guarda la bolsa, ¿no? Guarda la bolsa, roba el dinero para los pobres y es que tal, luego traiciona, o sea, es un personaje que está un poco, bueno, es juzgado duramente por la historia, al final no lo sabemos, no sabemos si esa última, la última hora del hombre, en ese momento, en el último momento, se arrepiente, porque tantas veces han dicho, es que es la falta de fe en Dios o la falta de confianza. ¿Qué sabemos lo que hubo en ese último momento? Claro, dice, bastante desesperación llevaba el hombre, ¿no? Exacto, cualquiera señala. Sí, sí. Pero esa cosa que ahora no ocurre, yo no veo a ninguno de nuestros corruptos desesperado. Ahí voy. Fíjate, en la crisis del 29, ¿te acuerdas? La gente se suicidaba y tal, ahora no se suicida nadie. Nadie, ahora se suicidan los pobres que no pueden pagar la hipoteca. Yo no te quiero decir que quiero que se suiciden, ¿no? Pero fíjate tú cómo ha cambiado, es como si nos hubiéramos forrado de cinismo y mentimos, vamos, como respiramos. Y la realidad está ahí. Porque puede ser que antes hubiera un sentido del honor y un sentido, otras cosas que a lo mejor hoy hemos ido perdiendo. No, hombre, ha habido, hay gente que sí, Judas tiene ese arrepentimiento, pero otros no, otros en la misma época no tienen ni pizca. O sea que depende, depende cómo te hayan educado y cómo reacciones en ese momento. Ahora, él es tratado duramente por la historia, pero en cambio hay otros personajes que la historia los ha mitificado y fueron grandes corruptos. Porque tú, por ejemplo, me hablabas de César, de Julio César. Ah, claro, Julio César, fíjate tú. Por ejemplo. Era un corrupto y... Y pasa a lo largo de la historia como el gran general, el gran César, ¿no? Bueno, otro que queremos hablar aquí, como es el gran capitán. Por ejemplo. El gran capitán está en la guerra de Granada, el tipo de los reyes católicos, Gonzalo de Córdoba. Después, allí ya tiene hechos de armas importantes, después le encargan nada menos que todas las tropas de la conquista de Nápoles. Pensad que la conquista de Nápoles, para la corona de los reyes católicos, era más rica, si no de que Castilla por ahí andaba. Es decir, lo que cobraba por Nápoles era algo así como a lo mejor el 30% de todas las rentas. Bueno, entonces, Fernando el Católico, que es el que llevaba las cuentas, como buen aragonés catalán, le pide las cuentas. Y se conserva un papel, en la crónica de Gonzalo de Córdoba, que, en fin, yo, si queréis, dice las cuentas del gran capitán, que es famoso en picos y azadones mil millones. A ver, ¿cuántos ha gastado usted esta? Pero yo voy, si me permites, te voy a leer todo. Sí, sí, porque es precioso. Dice, 200.000 ducados en frailes y monjas y pobres para que rogaran a Dios por la prosperidad de las armas españolas. 100 millones en picos, palas y azadones. 100.000 ducados en pólvora y balas. 10.000 ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres de los enemigos tendidos en el campo de batalla. 170.000 ducados en poner y renovar campanas destruidas con el uso continuo de repicar todos los días por nuestras nuevas victorias conseguidas sobre el enemigo. 50.000 ducados en aguardiente para las tropas en días de combate. Es un detalle, después hablamos, cuando hablábamos de la droga que circulaba en la guerra de Vietnam, claro. Un millón y medio de ídem para mantener prisioneros y heridos. Un millón en misas de gracias y teneun al todopoderoso. Tres millones de sufragios por los muertos. 700.000 ducados en espías. Y 100 millones por mi paciencia en escuchar ayer que el rey pedía cuentas al que le ha regalado un reino. Bueno, esto... El final es precioso. Es un dato de chulería. ¿Sabes a quién me recuerda? ¿A quién? Lo que pasa que yo lo hubiera... Qué pena que no hubiera dicho esto. El gran capitán rinde cuentas delante del rey. Sí. Y al final termina diciéndole ir 100.000 ducados por la impertinencia de vuestra majestad encima a pedirme cuentas. 100 millones. Por mi paciencia. Por mi paciencia. Porque le llama impertinente. Claro le... Pero él rinde cuentas. El otro día en la comisión del Congreso, precisamente, cuando le preguntan a Montoro, oiga, usted cobró sobres, entonces él le llamó directamente impertinente, sin decir ni si ni no. No le rindió cuentas tampoco en el Parlamento, que es el sitio en donde se debe tener rendir cuentas. Podría haber dicho... Mire usted... Tenía que haber cobrado 100 sobres extra por la paciencia que tengo de escuchar. De aguantarle a usted. Pero bueno, claro. No, no he cobrado sobres. Ahora, realmente lo cesaron, claro, lo cesaron y se retiró a sus estados y tal. Era un hombre muy rico y muy tal. Pero ha pasado, claro, no pasa por corrupto. Vete tú a saber cómo se llevan las cuentas de una guerra. Ahora, ¿tú crees que en los fondos reservados, cuando empezaban a mandar dinero, sobres, a la policía francesa para que cogiera etarras, que es cuando empezaron a coger etarras, y me acuerdo el señor Aznar que pidió las cuentas de los fondos reservados, y no sé quién le dijo, y con IVA o sin IVA. Pero usted cree que, claro, es que... ¿Cómo hacemos? Ahora, digamos, hay unos... Cuando, por ejemplo, a Inglaterra no le interesaba que España entrara a la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento estaba Serrano Súñer, partidario de la entrada y tal, y había sus más y sus menos. Destinan millones de dólares para subornar a 30 generales españoles, lo que llamaron la caballería de San Jorge, llamaron irónicamente los ingleses, a través del millonario banquero Juan Marc, otro pirata, que es el enlace para que vaya pagando en cuentas de Estados Unidos. Y se habla de millones de dólares, entre ellos estaba el general Aranda, que era el que más cobraba, para que presionaran a Franco de que no se le ocurriera entrar. Yo creo que Franco no necesitaba esa presión, pero bueno, de todas maneras, no las tenían todas consigo. Bueno, eso está documentado y tal. Claro, en Inglaterra no se considera esto un soborno vergonzoso. Claro. Es que tendríamos que matizarlo. Claro, hay que... Porque claro, de momento en Inglaterra estamos hablando lo mismo que el Gran Capita. Claro, claro. Estamos hablando de un hombre que con sus... conquista... A él le dicen, tú conquístame ese reino. Eso es ahí. Y yo tengo que conquistarlo pagando dinero al Papa, a los frailes, a... Yo tengo unos gastos para conquistarlo. ¿Qué quieres de...? Bueno, pero el dinero me lo están dando lícitamente porque me lo está dando la corona. ¿Sospechas que se quedó parte del dinero? Pues puede ser. A lo mejor sí, a lo mejor no.